Hola a todos, soy ZumaGP y en este vídeo vamos a resumir lo que ha dado de sí el Gran Premio de Tailandia disputado en el Chan International Circuit en las tres categorías. La carrera de Moto3 es complicada de resumir porque los gráficos han fallado durante gran parte de la carrera, por lo que a los espectadores y equipos nos ha educado verla sin información durante la mayor parte de ella. La carrera comenzaba con Fogge desde la pole y nos encontrábamos con la caída del que era segundo del Mundial hasta este Gran Premio, Sergio García, en un accidente junto a Adrián Fernández en la última curva. En la cabeza quedaron Fogge y Sasaki, dual que acabó llegando Ricardo Rossi. Por detrás, muchos protagonistas, nombres como Nepa, Muñoz, Miño, Masiá, Yamanaka o Moreira, se pelearon hasta el final por la cuarta posición con el foco puesto de Nizan Guevara en clave de campeonato. Por delante, victoria de Denis Fogge, que habiendo cometido un error a mitad de carrera, adelantó sin problemas al segundo, a Yu Musasaki. Ricardo Rossi completa el podio con Nepa cuarto e Izan Guevara en una quinta posición que le sirve para tener la primera bola de partido en Australia y para aumentar la ventaja con Denis Fogge, ahora segundo del Mundial, a 49 puntos y a 56 sobre su compañero Sergio García. La carrera de Moto2 ha sido un auténtico caos desde el principio. Empezó a llover antes de empezar, se activó el procedimiento de lluvia y la carrera se acabó declarando en mojado, reduciéndose la distancia de carrera de 24 a 16 vueltas. Albert Arenas, Manu González y Lorenzo de Araporta tuvieron que salir desde el pinlane por haber tocado la moto a menos de dos minutos de empezar la vuelta de calentamiento. Así que comenzó la carrera con Chantra desde la pole y empezaron las caídas. La primera víctima fue Cameron Boubier, después fue Aldeguer y Chantra, el ídolo local que iba primero, también se fue al suelo. Canet y López estuvieron en cabeza hasta que llegaron Arbolino y Salac. El piloto italiano se colocó primero y se hundió la bandera roja por las condiciones de una pista ya impracticable. La carrera quería ser reanudada a cinco vueltas, pero el descontrol también se reflejaba en la dirección de carrera. Es increíble, en unos puntos la pista está seca y en otros está realmente mojada, dijo Loris Capirossi. Se abrió el pinlane para reanudar la carrera cinco vueltas y justo al cerrarlo se hundeó la bandera roja definitiva porque la lluvia, lejos de irse, siguió apretando. Como consecuencia se otorgaron la mitad de los puntos y los resultados fueron la parrilla de salida que se tenía planeada. Victoria de Tony Arbolino por delante de Félix Salac y Aaron Canet, Dickson IV y López V. Pinto. Ogura terminó justo por delante de Augusto Fernández, sexto y séptimo respectivamente, lo que hace que el español solamente aventaje al piloto japonés por punto y medio de ventaja en el campeonato. La carrera de MotoGP ha comenzado con retraso debido a la permanencia de la lluvia. Comenzaba la carrera con Marco Bezzecki desde la pole. El italiano tuvo que ceder la posición a Jack Miller por cederlo al límite de pista en la curva 1. Su compañero Luca Marini se fue por los suelos y veíamos a un Fabio Guardararo que no tenía ritmo en el día de hoy rodando fuera de los puntos. Por delante llegaba Miguel Oliveira a la cabeza con Bañaya en la tercera posición. Alexis Pargaro fue penalizado con una lola por pasarse de frenada y tocar a Brad Binder. La carrera continuaba y la batalla por el podio fue entre Peco Bañaya, Mar Marquez y Johan Zarco, que terminó sobrepasando al de Cerrera, pero no a su compañero de fábrica probablemente para no perjudicarlo en su lucha por el Mundial. Victoria de Miguel Oliveira por delante de Jack Miller y Peco Bañaya. Zarco terminó cuarto, Mar Marquez quinto, con Bastianini sexto y Alem Márquez detrás de él. Maverick Viñárez terminó octavo, con Jorge Martín y Brad Binder cerrando el top 10. Alexis Pargaro, Mordidelli, Rins, Paul Epargaro y Raúl Fernández cerraron los puntos y fuera de ellos quedaron un Bzecki que se ha ido diluyendo. Fabio Guardararo, Oysen Ritmo, Dijan Antonio, Cratchelow, Petrucci, Darren Binder, Nagashima y Marini. Remy Garner no ha terminado la carrera. Barra palo para Fabio Quartararo en la lucha por el Mundial. Peco Bañaya se queda a solo 2 puntos del piloto francés. Alexis Pargaro se queda a 20 puntos a falta de 3 carreras para el final. Y hasta aquí este resumen del Gran Premio de Tailandia de MotoGP. El próximo Gran Premio se hace en Australia en el circuito de Phillip Island dentro de 2 semanas. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros y compartir el vídeo. Os dejo también en la descripción mis redes sociales. Nos vemos, un saludo.